Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la review del episodio de One Piece del anime 1058. Hace muchísimo tiempo que no traigo estas famosas reviews en las que estoy un buen rato comentando todo sobre el episodio. Hay veces que las reviews han llegado a durar más que el episodio mismo, más de 20 minutos. Aunque bueno, ya sabéis que luego del contenido real del episodio pues hay mucho menos de 20 minutos. Entre el opening, recordar, otras cosas, los flashbacks, que vaya lento One Piece, así que bueno. Es normal que estas reviews alguna vez hayan durado más de 20 minutos, más que el episodio en sí. Y nada, que espero que si os guste la idea de que vuelva a traer estas reviews, que por mi parte hoy me apetece traerla y si os gusta pues voy a seguir traiéndolas. Dejad un buen like y suscribiros al canal. ¡Comencemos! El primer punto de este episodio 1058 de One Piece serían los homies de Big Mom. Ya sabemos lo que hizo Big Mom en el anterior episodio, no lo comenté porque llevo 20 años sin hacer reviews, pero ya lo sabéis. Big Mom utilizó un año de su esperanza de vida para volver más fuerte después de que Law y Keith la atacaran con sus despertares, los cuales están genial. Habría que ver una explicación sobre el despertar de Law porque me parece un poco impresionante, pero quiero que nos expliquen un poco cómo funciona, ¿no? Lo del Krum este hace como una rum, pero tan solo alrededor de su espada y con ello fue capaz incluso de atravesar la piel de Big Mom. Una habilidad muy chetada que puede estar muy bien, puede ser muy fuerte y volver muy fuerte a Law, pero quiero que nos den una explicación de cómo funciona. Espero que no sea tan solo hacer una rum en torno a su espada y ya está. Si hablamos de Keith, pues estaba claro que su fruta tenía que ver con el magnetismo y todo eso, la Hiki Hiki no Mi, una paramecia que me encanta la verdad. Y estaba claro que iba a tener algo que ver con eso, ¿no? Con repeler o no repeler las cosas. Hemos visto cómo asigna un magnetismo, imagino que positivo o negativo a una cosa, para que ese objeto sea atraído o repelido de otras. Y cómo atacar a un abismo entre Law y Keith con todas esas barras de metal y todo eso, para lograr hacerle bastante daño. Y que esta, tal y como digo, tuviese que utilizar un año de esperanza de vida con su Soru Soru No Mi, la cual me parece impresionante también. Creo que es una Ankuma No Mi bastante infravalorada para lograr recomponerse de este daño. Es decir, los despertares tanto de Law como de Keith han conseguido dañar y mucho a Big Mom. Viendo el episodio hay algo que me llamó la atención y digo, hostia, Big Mom parece mucho más grande, ¿no? Y justo a los 10 segundos lo comentó Law y es que parece que ha crecido después de utilizar ese poder de la Soru Soru No Mi en ella misma y crecer. Así que sí, por lo que comenta Keith y Lo, pues está mucho más grande Big Mom, es mucho más fuerte, pero también parece más lenta. Así que bueno, esta pelea va a continuar y vemos que Big Mom se ha vuelto mucho más grande, más lenta y que se ven estos paneles impresionantes, la verdad. Bueno, paneles en el manga, aquí se ven las escenas del anime y la verdad es que Big Mom con ese poder se ve impresionante. Pasaríamos al punto número 2 y es que vemos cómo este espectro de fuego, lo pongo aquí aparte de este punto porque claro, pasó en el anterior episodio, pero bueno, hay que explicarlo. Este espectro de fuego, este espiritito de fuego de Clash Royale, sigue prendiendo llamas por todo Onigashima, prendiendo todo en llamas, parece que es lo que quiere Orochi, lo que estaba queriendo Kanjuro, que siguió la orden de Orochi, vamos. Y podemos saber que el nombre de esta cosa es Kazembo, así que ahora en adelante o espiritito de fuego de Clash Royale o le podemos llamar Kazembo, esta gran masa de fuego que va a ir por todo Onigashima quemando todo. La verdad es que después de ver el diseño de esta cosa en el manga, en el anime me parece que está muy bien lograda y que se ve muy bien lo que es, ¿no? Como una gran masa de fuego, parece una gota de fuego directamente que va quemando todo, así que el diseño en el anime me parece impresionante y está muy bien hecho para lo simple que es, pero que aún así se ve bien, ¿sabes? Pasaríamos al punto número 3 porque vemos a Yamato que está yendo hacia abajo del todo del sótano Onigashima, hacia la armería, donde hay un montón de bombas donde va a petar todo si llega el Kazembo ese. Y Yamato es perseguida por Apu, Apu es seguido por X-Drake, también aparece un number que está detrás de Yamato, el cual se llama Fuga, o sea, esto parece una comedia más que One Piece, pero bueno. De repente vemos un flashback de estos que odio yo, de hace dos episodios, de Apu hablando con X-Drake, diciéndole, oye, ¿por qué no te unes a mí? Y cuando Kaido y Luffy peleen, cuando acabe uno de los dos vivos, que va a ser Kaido, pues cuando acabe uno de los dos vivos, que va a ser Kaido, vamos y le pegamos una patada. Y Drake diciendo, pero vamos a ver, aún así, Kaido te mataría, aunque esté herido después de pelear con Luffy o con quien sea, o con 50.000 de nosotros, te mataría. Pringao, pasó hace un episodio o hace dos, pero nos lo tienen que recordar con un flashback, porque hay que llegar a los 20 minutos. Y nada, todos detrás de Yamato, Fuga, el number este persiguiendo a Yamato también, mientras Yamato le dice que tampoco tiene tiempo para jugar ahora. Y veríamos como Robin y Brook caen del cielo, porque estaban siendo perseguidos por el CP0, y caen encima de Fuga, encima de su cabeza. Pero no sería lo único que quería, porque claro, el CP0 iría detrás de ellos, o CP0, como queréis decirlo, el CP0 iría detrás de ellos, saltando también desde una gran altura, pero sin darse cuenta que detrás de ellos mismos estaba el Kacembo este, cayendo a la vez que ellos, que tal y como digo, se ve impresionante y me gusta mucho como se ve, pero cayendo sobre el CP0 y también cayendo a la misma altura que estarían Brook, Robin, Yamato, Drake, Apu, el number y todos. Punto número 4 del episodio, vemos a Orochi de nuevo en el episodio, así que sabemos que vamos a aburrirnos bastante, y es que Orochi explica su plan, quiere que Kacembo explote todo en Igashima, no me lo esperaba para nada, la verdad, no te sé la ironía, lo he dicho antes directamente, o sea, está claro que Orochi quiere liarla, ya que Kaido la ha quitado de en medio y quería matarle y todo, y la ha intentado. Kaido eres muy inteligente, eres muy fuerte, sabes que tu aliado, el que era tu aliado, tiene una fruta de tener 8 cabezas o 9 o de las que sean como una hidra, y le cortas una y te quedas tan tranquilo. Pero respétate, eres un yonko, podrías haber hecho algo más. La cosa es que de repente Orochi se ve atraído por la música de alguien, alguien que vemos el color de su pelo, que está utilizando ese instrumento tan característico que hemos visto 50.000 veces en Wano, ¿quién será? Digo yo, ¿quién será, eh? Y lo que más gracia me hace esta escena es pensar que Kumurasaki, o sea, ella sabía que Orochi estaba ahí, o se ha ido a tocar el banjo este a cualquier parte de Onigashima diciendo, venga, a ver si de repente aparece Orochi, atraído por mi música y le encandilo. O sea, quiero decir, ella sabe que Orochi estaba ahí en esa habitación porque está gritando, explicando sus planes, o está gritando y explicando sus planes con un soliloquio para que lo veamos los espectadores. El caso es, no sé por qué, pero de repente aparece Kumurasaki ahí tocando, Orochi casualmente está al lado, no sé si se sienta a tocar ahí porque sabe que Orochi está escondido ahí gritando o no sé. Pero me hizo gracia pensar que ella ha ido tocando por todas las habitaciones hasta que iba a salir Orochi. Pasaríamos al punto número 5, en el que vemos primero a Momo, simplemente Momo creando más nubes de llamas de estas para intentar frenar a Onigashima. Onigashima vemos que poco a poco esas nubes se parecen más a las que hace Kaido, pero aún así todavía no puede frenar y no puede parar toda esta gran masa gigantesca que es Onigashima que se dirige hacia la capital de la flor, mientras que el Cacembo va hacia abajo para explotar toda Onigashima en el aire. Es decir, tenemos que esta gran masa va a caer encima de la capital de la flor o que si no encima puede explotar antes, o explotar encima mientras cae de la capital de la flor, lo cual sería ya una masacre. Pero mientras, lo importante del punto número 5 es que vemos el Zoro vs King, vemos el famoso ataque de King, que vamos, lo vimos en el manga hace mucho tiempo y era muy gracioso, el de estirarse la cara, que dice que así es como cazaban los petorodones antes o algo así, entonces me parece un poco raro. El caso es que está muy gracioso, se ve muy graciosa la cara de King utilizando ese ataque y por favor que lo utilice mucho más. Vemos otros ataques de King hacia Zoro, mientras Zoro está ahí pensando cómo ganarle, como por ejemplo dispararle llamas desde sus alas, lo cual se vio bastante bien, y vemos a Zoro reflexionar mucho sobre qué es King, sobre cómo poder vencerle, porque dice, claro, que las alas que tiene cuando se ve en forma humana, entre comillas, cuando está ahí en forma normal, alto, con el casco y todo eso, y las alas negras suyas, no las utiliza para volar. King nunca ha volado con sus alas normales sin fruta, y que el fuego que tiene en la espalda, mientras está en su forma normal también, sin transformarse en su Zoan, pues que no parece a causa de su akumonomi, parece algo suyo directamente, que parece algo único. Zoro directamente dice que si es de una tribu que él no conoce, que si no puede ser un yorin o un gigante, no sé por qué comenta esto de repente, y el mismo King dice que no es solo un dinosaurio, que él se trata de algo único. Vemos que Zoro se encuentra en bastantes problemas peleando con King, esta pelea parece que en anime va a estar brutal, parece que va a ser 10 de 10, así que hay que continuar viéndola. Esperemos que el siguiente episodio se dedique completamente a esta pelea, porque va a estar muy interesante, ya os lo digo, pero el final de esta pelea, bueno, el final de lo que sería este tramo de Zoro vs King en el episodio, sería que Emma trata de robar el haki de Zoro. Vemos el brazo de Zoro consumido por el haki, otra vez volviéndose delgado, tal y como pasaba hace bastantes episodios, cuando la alianza iba a empezar lo del ataque ese, de juntarse todos en el puerto Tokage y todo eso, vamos. Además, cuando empecé a hacer las reviews del anime otra vez, así que bueno, mira. El caso es que veríamos a ese Zoro de nuevo, el que os estoy dejando en pantalla, el cual su haki sería absorbido por Emma, y de igual forma le estaría pasando aquí contra King. Y pasaríamos al último punto de este episodio, la verdad es que esperaba que la review fuera mucho más larga, como a las de antaño, pero es que no ha pasado nada. Luego voy a poner nota final al episodio, como siempre hago, y vosotros me decís vuestra opinión, pero vamos. Punto número 6, como Horasaki con Orochi otra vez, Orochi no sabe que es la hija de Oden, o eso pienso yo, ¿no? Es que ya tengo un lío, Wano es muy largo, Wano tiene nombres muy raros, y creo que Orochi no tiene por qué saber que como Horasaki y Yori, es la hija de Oden. Así que imaginemos que no lo sabe, que simplemente se ve atraído por su música, ella pensaba que estaba muerta. Hay escenas muy largas del flashback en el que el tío este del tupé azul, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, Denjiro, ¿no? Aunque ahí no era Denjiro, tenía otro nombre raro de Wano, pues mataba a Kumurasaki, que en realidad es Yori, que es la hija de Oden. Escenas muy largas, un poquito de relleno, y escenas que para mi gusto no aportan nada, más de lo que se ve a simple vista y que se puede expresar en 10 segundos, que es Orochi mirando con fascinación a Kumurasaki mientras toca música. Si enseñabas eso en 10 segundos quedaba bastante bien explicado, sin necesidad de perder como 5 o 7 minutos del episodio entero entre escenas. Por eso es que mi nota para este episodio yo creo que debería ser un 2 sobre 10, o sea, ha sido un episodio malísimo. Si es la primera vez que ves una review mía de Lufinumi, vas a pensar que soy un hater de One Piece, pero para nada. Yo amo a One Piece, vamos, de las cosas que más amo en mi vida, pero me parece que este episodio ha sido malísimo. Y cuando pasan cosas buenas que me interesan, que son buenas para el anime de One Piece y para todos los espectadores, pues me alegro, las disfruto y le pongo buena nota al episodio. Pero en este caso no había nada que celebrar. Creo que es interesante un poco lo de Lo y Keith al principio, que lo hemos comentado, pero más por lo que yo tenía que comentar de cosas del pasado, un poco lo de Zoro vs King, y lo demás es un poco como que va despacito pasando las cosas, como que se estira mucho, mucho relleno, y es algo a lo que el anime nos tiene acostumbrados desde hace muchísimo tiempo, así que, por desgracia, esto es así. Y los episodios están durando lo que tienen que durar, porque se estiran mucho las escenas y no quieren alcanzar a One Piece ni en el manga. Aunque vamos, yo lo veo ahora mismo imposible, porque tienen mucha, mucha, mucha distancia. Es posible porque el anime puede ir mucho más rápido que el manga y adaptarlo todo fidedignamente y ir mucho más rápido, pero no va a ser así, evidentemente. Y podría llegar a cogerlo, sí, a un ritmo que va, normal, pero ahora mismo no puede cogerlo, porque con todo el relleno y todo lo lento que van sería imposible. Así que bueno, yo pienso que se pueden acelerar un poco los episodios, que no hace falta tanto relleno y bueno, que el episodio para mí es un 2. Dejad vosotros en comentarios, Nakamas, la nota que leeréis este episodio. También te invito a suscribirte y dejar un buen like para que siga trayendo este contenido de nuevo con las reviews de One Piece. Si es que queréis una semanal de cada episodio, pues eso, dejad un buen like, dejad vuestro apoyo en comentarios, que yo entonces las traeré, si es que me da tiempo, porque madre mía. Te voy a dejar por aquí la derecha otro vídeo, que creo que te puede interesar, además de dejarte por aquí la izquierda del botón para que te unas a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias!